Hola, ¿cómo están? Estamos en la exposición Luis García, el reino de la naturaleza. Me acompaña Cintia Villa Gómez. Muchas gracias por acompañarnos a este recorrido. Un gusto, sí. ¿Cuál es la importancia de Luis García para el arte guanajuatense? Bueno, me parece que Luis García Guerrero es uno de los artistas pictóricos más importantes para el estado de Guanajuato. Simplemente por la calidad de la obra, la extensión de la obra y el carácter que logró desarrollar durante todos los años de vida. O sea, fue un abogado de profesión que de manera ya tardía adoptó la pintura como un medio de expresión. Entonces, es importante para el estado porque es de los artistas que más han figurado a lo largo de toda la historia. Fue parte de la Escuela Mexicana de Arte. Y con venir aquí y darse una vuelta por todas las obras, se pueden dar cuenta de la belleza, de la calidad estética y de la calidad pictórica y técnica también del pintor. Qué bueno, aparte vemos una variedad de estilos. Sí, es una variedad increíble. Citando un poco el caso de Picasso. Picasso cambió de estilos durante toda su vida de manera extraordinaria. En el caso de Luis García Guerrero, no se le ve estático en un solo estilo, sino que pasa de lo abstracto a lo figurativo, la influencia japonesa en su obra, etcétera, etcétera. La influencia de amigos artistas también. Entonces, es de una belleza extraordinaria. Este es un autorretrato del pintor que, si bien tengo entendido, no había estado expuesto. Lo prestó un familiar precisamente para que fuera expuesto. El pintor consideraba que no tenía valor. Sin embargo, cuando uno se aproxima al cuadro, ve que vive. Cada una de sus partes tienen un movimiento extraordinario. Si ustedes se fijan, no se ve una persona acartonada, se ve una persona con movimiento y dinamismo en las partes que tiene dentro del cuadro. Es un cuadro vivo, diría yo. Este cuadro se titula Los Tres Reinos de la Naturaleza. Es de 1984. Es una textura visual. En términos artísticos se le llama visual. Tiene un carácter táctil. Si uno lo ve a distancia, pareciera ser que se puede tocar. Sin embargo, está todo realizado de manera visual. Nada más pintura sobre la madera. Es todo lo que hace el pintor. Luis García Guerrero es caracterizado por el detalle. Es reconocido por la minuciosidad en el detalle de la aplicación de la técnica del óleo. Entonces, este es un cuadro que pone en evidencia esta circunstancia de la técnica, de la aplicación técnica del autor. Luis García Guerrero era un pintor que producía de cinco a seis pinturas al año. Mientras que otros artistas producen y producen, no él no, él se detenía. Y específicamente en un cuadro para detallarlo. Entonces, esa característica de él, de su trabajo, es lo que podemos apreciar en esta exposición también. En este caso, vemos que hay una reinterpretación del estilo de Chávez Morado, muy al estilo de Luis García Guerrero. Vemos la ciudad retratada de manera geométrica, con una gama de colores tierra, una gama armónica, que cuando lo vemos, nos evoca aquella nostalgia de la ciudad de Guanajuato en otoño, de esos días lluviosos. Entonces, cuando uno ha pasado por esta ciudad, sabe que hay espacios de Guanajuato que despiertan una tremenda añoranza dentro de los que hemos sido parte de la historia de esta ciudad. Este es el caso de Luis García Guerrero, que retrata en su obra estos espacios, que no solo fotográficamente o pictóricamente, sino donde se evocan sentimientos, donde se evocan sensaciones que solamente alguien que es de ahí o ha vivido ahí puede representar. Cindy, aquí tenemos otra faceta, que es el dibujo en tinta. Esta es una serie inédita que nunca antes había sido expuesta, que se llama Las Prostitutas. Me parece muy interesante la manera en que las retrata. No es como tan erótico, no sé, tu visión de experta, ¿cómo la ves? Sí que puede ser válido este sentido de falta de erotismo en la obra. Lo que sí es también determinante es el movimiento y la expresividad de las mismas. Sí, sí, sí. O sea, además tiene una especie de encanto cada una de estas ilustraciones o obras pictóricas, que si bien tienen influencia en obra de José Clemente Orozco, también están conectadas a parte de la vida del autor, ¿no? Por algo se conectó y por algo las deseó representar, ¿no? Que finalmente constituyen un discurso sobre la mujer. Y sí tenía interés un poco por lo social, porque vemos que retrata indígenas. Bueno, esto es otra parte un poco tabú, más en esas épocas. Claro, y además arriesgado, ¿no? Sí. Arriesgado, porque en esa época, 1940, 1945, hacer ese tipo de representaciones, bueno, pues por algo no estuvieron expuestas, ¿no? Entonces aquí tenemos el placer de ver esta obra. Ahora nos encontramos frente a un retrato que Luis García hizo sobre su madre cuando iba a hacer la primera comunión, que se basó en una fotografía. Sí, lo interesante, Kenia, es que podemos apreciar el boceto previo y la obra pictórica, ¿no? Que es algo, pues no muy frecuente que el curador de la exposición tenga esa atención con el espectador, demostrarle cuál fue el paso previo, digamos, ¿no? Además, es muy interesante poder tener acceso a esta fase del proceso. Aquí podemos ver que tiene un acentuado interés por mostrar los rasgos indígenas en el rostro. Entonces eso habla también de la parte de la formación y de la, pues de la preparación y de los intereses del artista, ¿no? De Luis García Guerrero en este caso. Cintia, a mí me parece muy destacado el esfuerzo que hace el museo por darle tanto espacio a un artista guanajuatense, que, bueno, fue un gran artista, ¿no? Que son pocas las oportunidades que tenemos de ver reunida su obra y en general de su obra. De apreciar directamente. Actualmente hay una tendencia a nivel global, o sea, digamos, de darle mucho énfasis e importancia a los autores y artistas locales. O sea, no es gratuito que estemos viendo este tipo de exposiciones dentro de un contexto donde el arte europeo es el dominante. Yo creo que es fundamental que nos acerquemos a esta exposición, a esas instituciones que están haciendo un esfuerzo por redefinir o recordarnos parte de la identidad de los guanajuatenses a través de la obra que realizan sus artistas. Entonces, es una oportunidad que no se debe de perder. No nada más lanzarnos corriendo a ver el impresionismo, Van Gogh, Cezanne, sino el arte local nos ayuda a definirnos también quiénes somos, hacia dónde vamos. Si ustedes vienen, como seguramente va a ser el caso, y se aproximan a una obra de Luis García Guerrero, van a ver la cantidad enorme de detalles. Era un maestro impresionante del pincel. Entonces, van a poder apreciar esta cantidad de detalles tan minuciosos que embellecen tanto la obra de Luis García Guerrero. Y que, bueno, le encuadra dentro de estos estantes, de estas alacenas, que finalmente vienen a constituir un soporte para la composición. Cintia, estamos en otra etapa, distinta totalmente de Luis García Guerrero. Bueno, Luis García Guerrero tiene una etapa corta dentro del arte abstracto. Esta es una de las obras más representativas de este periodo, donde, de alguna forma, los artistas de la generación de la ruptura, de las cuales él forma parte posteriormente, lo influencian para que pinte en esta temática. En el caso de este cuadro, es muy importante ver cómo se deslinda de todos los estilos anteriores y adopta una nueva forma de representación a través de la abstracción. Además, es abstracción, pero también muy expresiva, si te puedes fijar, a través de rasgos, líneas prolongadas. Este color, según entiendo, ha perdido pigmentación con el tiempo. Era magenta, de un magenta muy vivo, color este rojo indio que se puede apreciar todavía. Pero, bueno, no se puede perder de vista, que es una obra muy importante para el arte mexicano, el arte abstracto mexicano. Bueno, estamos ante la última obra que pintó Luis García Guerrero. Sí, hizo un viaje a Nueva York, y de ahí tomó la inspiración para pintar con flores de obras de Van Gogh. Si ustedes pueden observar, la gama cromática es más luminosa, se aclaró, también por una cuestión de salud. El formato creció. Luis García Guerrero padecía de diabetes. Entonces, en su última etapa, no podía ver. Y con esta situación dentro de su vista, lo que generó fue que él amplió el formato para poder seguir pintando, y aclaró los colores. Entonces, lo que vemos aquí es esta influencia del post-impresionismo de Van Gogh, combinada con esta situación de salud. Lo importante de esta serie floral está, obviamente, en sus composiciones. La composición es mucho más dinámica, más delicada también, como toda su obra, pero se arriesga más en composiciones más sueltas, más espontáneas. Y yo creo que, bueno, esta es una pieza de toda la colección, de las más de 100 obras que podemos apreciar aquí en la sala del Museo de Arte e Historia de Guanajuato, que son imprescindibles para venir a ver y apreciar. Pues sí, que no se pierda la gente, la oportunidad de conocer a este gran artista, porque tampoco no es tan conocido. No es muy mencionado, pero debería de serlo, ¿no? Debería de ser uno de los autores, de los artistas imprescindibles para, digo, del conocimiento de cualquier persona que guste del arte. Es fundamental. Pues, muchas gracias, Cintia, por acompañarnos, y muchas gracias al Museo de Arte e Historia de Guanajuato y a su directora, Amelia Chávez, por abrirnos las puertas, por darnos todas las facilidades. Seguimos.